Se acuerdan que yo maté a todos en el capítulo anterior? Ah no ¿Viste que me han respawneado aquí? Bueno, ok, bueno pues Ok, bueno pues, hola que tal, yo soy Rafael D Y estamos de vuelta en Half-Life Source No le doy Un escopeta de mano Y sigamos Me pareció que no había entrado, no había salido Uy Aquí está Aquí está Bien Me da unos traumas ese sonido Siento que alguno de estos, alguno de estos se va a abrir Aquí hay uno Bien Esto aquí Uno más por si acaso Bien Me llevo esto Algo más aquí Y no Nada más Otra vez esto Eh Sin balas Yo no tengo balas de esto No tengo balas de nada No sé Desde aquí otra vez Aprendí mi lección Libero Bien 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 Uy Quedo estampado Esta vez Esta vez dejo dos Aunque hay varios Así que Tenía mis dudas No sabía si No sabía si ese era el click correcto O no Bien Bien Algo por aquí No Antes que nada De todas formas No se van a morir con dos No se van a morir con los Yo esperé un paquete ¿Qué estaba haciendo con la mano? ¿Qué estaba haciendo con la mano? No se van a morir con los No se van a morir con los Bien Y listo esperemos ¿Qué les cuento? Ah, lo que me he pedido Me he pedido un libro de japonés Para aprender No, llevar una conversación normal Y Me tiene que llegar hoy O mañana Pero mañana espero que me llegue temprano Porque voy a salir mañana ¿A dónde? Pues en El centro Muy bien Palanca Todo completo No, falta esta Todo recargo Creo que nada más Muy bien Sigamos Aquí no Y metemos aquí Mañana es feriado Creo Así que Agarramos Me dio el todo Esto no lo voy a conseguir Haciendo pacíficamente Así que Mímica opción es Correr No, no, no No, no No, no Es que si Aquí no me pueden hacer nada, aquí no me pueden hacer nada. No guardo tiempo. Tranquilo, voy a intentar pacíficamente, aquí no veo como hacerlo. Estoy por usar el botanión ground. Era un último. Ahora sí. Nadie me sigue. Bueno. Fue arriesgado, pero lo conseguimos. Solo falta que vengan los... Avesa grande estos, ¿cómo se llaman? Alien controller. Y creo que esto ya lo puedo matar con ballesta. Uy, ¿qué hace? Aquí queda uno. Y uno también. Muy bien. Encontró la otra vez. Ay, fallé. Bien. Mueren de tres, falta una. Recuerden. No bueno... No bueno. No bueno. No. Espera, ¿estoy hablando de Aeromanga Sensei? Quiero conseguirme las novelas ligeras Ligeras ¿De dónde me disparó? Este, ¿no? Quiero conseguirme las novelas ligeras Y hacer un video de estos De qué pasó después del anime Porque si no me equivoco El anime está basado en las novelas ligeras Y, ¿hola? Y me he leído el spin-off de Elf Llamada Elf Y termina bastante diferente A como termina el manga A ver, voy a hacer un spoiler Así que Sáltense unos segundos Cuando vuelva a golpear esto Ahí reactiven El sonido, si se lo quitan Eh... Llamada a él Se queda con Mazamune Tal cual, lo digo Muy bien Por aquí Uy ¿He guardado o no? No guardé No guardé No guardé Le he hecho que le zumbara el oído No más Alguien Tengo un controller Bien Otra Bien Primero este Casi me pedía gritos ¡Ey! ¡Ah! ¡Ladro! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Ey! Son dos Le dio Le dio al incontrole, no me parece ¡Hm! ¡Hm! ¿Cuál es esa obsesión de escuchar música tan fuerte? ¿Y con esto? ¿Y con esto? No tenía una bala. Ahora sí, sí o sí. Sí o sí, dije. Me retiro. Mejor me voy con la cola entre las patas y planeo una mejor estrategia. O mejor me curo, como estoy diciendo ahorita. ¿Qué está pasando? La conexión estaba bien. Estaba bien hace unos momentos. Ah, me compré el Doom aprovechando las ofertas de verano. Me compré el Doom 1 y el Doom 2. Hasta ahora no los he probado. Cuando termine Half-Life, planeo jugar Doom. Y después, después jugar el remake del Survival Instinct. No sé. No sé. O quizás primero Survival. Survival Instinct. Instinct. Y de ahí, Doom. Sin balas. Sin balas. No me dejaba recargar. No me dejaba recargar. ¿Sigue vivo, no? ¿Sigue vivo o no? ¿Sigue vivo o no? No. No me dejaba recargar. No me dejaba recargar. No, no me dejaba recargar. Tengo valores de esto. De esto, de esto. Ya. ¿Cuánto fui? Ah, qué susto. Muy bien. 6 Ya No Casi Bien ¿Recojo las balas aquí o no? Ya que Primero las de aquí No me di cuenta de que Muy bien Otra vez es aquí Muy bien No se está viendo F6 Si esto Muy bien Tampoco había gran cosa Pensé que murió Un Alingran despertó creo Si Ay No quería que despertaran No quería que despertaran ¿O no? ¿Dónde? ¿Dónde? Claramente escuché que me disparaba un Alingrand De abajo puede ser No voy de aquí Sé que puedo saltar directamente Pero Aquí el suelo sí No 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 Ahí abajo él. Y nadie me esquiva las balas. Aquí está. Bien. No. Por gusto viene aquí. Uy. Bueno. Sigamos. Por aquí viene un controller, ¿no? Sí. Bien. Hay uno más. Así que... Bien. Otro. Sin comentarios. ¿Dónde estás? Bien. Esta vez se me quitó bastante escudo. Bien. Ya. Vamos. Al infinito. Y más allá. La película de Buzz Lightyear, sí. Me parece disfrutable. Y me da igual ese... Esa escena LGTB, honestamente. Ya lo he dicho antes, pero... Lo que hagan otros con su vida... Me da por completo igual. Gracias a Dios que han venido ahí. No tendría que pasar. Los instrumentos y que alguien les hague. Uy. Gracias a Dios que han venido. Freeman recordando su... Pasado. Ah, estoy en una plataforma. No me di cuenta. No es bien, ¿no? Htg, 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 htg. Me dios. No es para solo. No es para solo. No es para solo. ¿Qué es? Yo creo que se no encontró el nadie. Ah, y seguía vivo esta. Son demasiados. Son demasiados Bien Bien Ahora, un kilo te acuso No, 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 no Otro lugar para esconderme Bien, ahora El de aquí No, no Pensé que se había desviado No le di Cubre Y Hola No Otra vez Recuerdemos esta arma Disparo? Si, se lo hizo Necesito un munición No, no No, no No, no No estáis solo No estáis solo No 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 está recargada No está recargada No 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 Tengo que llegar hasta ahí Eh, 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 eh Cúbreme De 6 Otra vez con su portalito Me dio Recarga, recarga 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 Oh ¿Qué mito moriste? Ok, dame con eso Se me devolvió ¿Ni más? Bien, 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 bien Subamos esto A ver, estoy algo concentrado así que perdonen mi silencio Uy, otra vez Bien, bien, así me gusta Ya destruimos sus cristales Y tengo bastante buena vida Cúbreme por favor Ah, eso es eso Van a ser, no, es un portal Déjame, déjame No, 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 no Nunca sabréis Nunca sabréis la verdad Déjame pasar esto No Eh Andás se ve Ah, bien Bien Nadie más, ¿no? No, nadie más Bien Por ejemplo ¿Me disparó otro? No, creo que no Ya no quiero Gastar munición Quiero en tu viaje Bueno, al menos tengo balas Estoy escondido No ¿Y qué pasará cuando se me acaben las balas y los lugares? No es para no haber más, más, más loot O sea, a mí me parece muy curioso Que me teletransporte a otro sitio y eso Como lo vengo diciendo bastante Black Mesa lo hizo mejor Y cuando pueda voy a jugarlo No guarden No guarden partidas Es el peor de todo No guarden partida El peor de todo es que no guarden partida Menos mal No me hice daño ¿Cuánto voy? Uy, me alpese Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós